¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la ciencia, con todo lo que ha logrado, aún no haya podido crear una vacuna contra el VIH? Estamos hablando de un virus que lleva más de cuatro décadas presente, que ha cambiado millones de vidas, que ha matado a más de 30 millones de personas en todo el mundo, y que sigue sin una solución definitiva. Hoy, en Secretos del Cuerpo, vamos a sumergirnos en esta historia, que mezcla ciencia, misterio, frustración y esperanza. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará tu visión sobre el VIH, sobre los virus y sobre la propia ciencia. Hola, cerebritos. Soy Constant, tu guía favorito por el cuerpo humano. Es el lugar en el que pasan cosas tan raras como que el estómago se prepare para comer, solo con ver comida. O que tengamos un virus que lleva décadas esquivando a los mejores científicos del mundo, como si fuera un ninja bioquímico. Hoy me he puesto la bata de laboratorio, el casco de explorador y las gafas de la curiosidad, porque vamos a entrar en un terreno pantanoso, pero fascinante. Y sí, hoy vamos a hablar del virus del VIH. Pero vamos mucho más allá del típico discurso de concienciación. Vamos a entender qué es este virus, cómo funciona, por qué es tan difícil hacerle frente. Y sobre todo, porque una vacuna que parecía estar a punto en los años 80, aún sigue sin existir. Así que quédate hasta el final, porque te prometo que vas a flipar. Ah, y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete, comparte y activa la campanita, que el conocimiento no se reparte solo. Antes de meternos en el fango, hagamos un pequeño repaso. La humanidad ha conseguido hitos impresionantes en medicina. Descubrimos los antibióticos, que nos permitieron sobrevivir a infecciones que antes eran sentencias de muerte. Desarrollamos la anestesia, que cambió para siempre la cirugía y convirtió la carnicería quirúrgica del siglo XVIII en procedimientos relativamente indoloros. Y más recientemente, vimos cómo la ciencia creaba vacunas contra el COVID-19 en tiempo récord. Un año, uno solo, y ya había varias vacunas funcionales. Entonces, ¿qué pasa con el VIH? Para responder eso, tenemos que conocer primero al enemigo. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca directamente a nuestro sistema inmunológico, específicamente a unas células llamadas linfocitos TCD4. Son como los generales del ejército de defensas del cuerpo. Si los destruyes, te quedas sin liderazgo, y tu sistema inmunológico empieza a desmoronarse. El virus entra en el cuerpo, busca estas células y las infecta. Lo hace fusionándose con su membrana, colándose dentro, y convirtiéndolas en fábricas de virus. Sí, fábricas, porque una vez dentro, utiliza el material genético y las proteínas de la célula para replicarse miles de veces. Estas nuevas copias del virus salen de la célula infectada, y buscan más células para seguir el ciclo. Y lo más increíble es que el VIH es tan meticuloso, tan eficiente, que consigue esconderse incluso dentro de ciertas células en forma latente. Es decir, se esconde, se queda calladito, y no muestra señales de su presencia hasta mucho tiempo después. Esta estrategia le permite evadir el sistema inmunológico, y también hace que eliminarlo por completo sea casi imposible. Si no se trata, este proceso puede continuar durante años. Aproximadamente una década después de la infección, si no se ha recibido tratamiento, el sistema inmune está tan deteriorado que aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. En este punto, el cuerpo ya no puede defenderse ni de una gripe. Y cualquier infección, una que tú superarías en una semana con Sopa y Netflix, puede ser mortal. La infección oportunista más común en personas con SIDA es la tuberculosis. De hecho, esta enfermedad bacteriana es responsable de una de cada tres muertes por SIDA a nivel mundial. Es una barbaridad. Así que no estamos hablando de algo leve o anecdótico. Es una de las crisis sanitarias más duraderas de la historia moderna. Y lo más impresionante es que aún hay muchos mitos y desconocimientos sobre cómo se transmite o cómo se puede prevenir. Y desde cuándo sabemos esto. El primer caso de SIDA se diagnosticó en 1981. En 1984 se identificó el VIH como el causante. En ese mismo año se organizó una rueda de prensa en la que se dijo, textualmente, que en dos años habría una vacuna. Eso fue hace casi 40 años. 40. Y seguimos esperando. Durante todo ese tiempo, la ciencia ha hecho progresos. Sí, pero también ha tropezado muchas veces. Ha sido un camino lleno de frustraciones. No todo ha sido en vano. Claro. A día de hoy tenemos tratamientos antirretrovirales muy efectivos. No curan el virus, pero impiden que se replique. Reducen tanto la cantidad de virus en sangre que es indetectable. Lo cual significa que no se puede transmitir. Gracias a estos medicamentos, una persona con VIH puede llevar una vida completamente normal. Pero hay que tomarlos de por vida. Y esto, para millones de personas, sigue siendo una carga física, emocional y económica. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Por qué no tenemos todavía una vacuna? Pues porque el VIH no es un virus cualquiera. Es un maestro del engaño, un mutante profesional y un ninja del sistema inmunológico. Primero, muta. Pero no un poco. No como la gripe, que cada año cambia un poco. No. El VIH muta a una velocidad de vértigo. Cada día, dentro del cuerpo de una sola persona, pueden aparecer miles de nuevas variantes del virus. Es como si cada mañana te levantaras con un nuevo enemigo al que tienes que vencer desde cero. Segundo, se disfraza. El VIH recubre partes de su superficie con azúcares sintetizados a partir de proteínas humanas. ¿El resultado? Nuestro sistema inmunológico no lo detecta como enemigo. Es como si un ladrón se colara en tu casa, vestido como tú. Mismo pijama. Misma cara. Misma contraseña del wifi. Nadie sospecha. Este mecanismo de camuflaje es tan efectivo que muchas veces el sistema inmunitario ni siquiera lanza una alarma fuerte al principio, permitiendo que el virus campe a sus anchas. Y claro, las vacunas tradicionales lo tienen crudo. Estas vacunas enseñan al sistema inmune a reconocer una parte concreta del virus. Pero si esa parte está siempre cambiando, o escondida bajo capas de camuflaje, pues la vacuna no sirve. Es como querer atrapar a un camaleón en una fiesta de disfraces. Esto explica por qué, a pesar de haber hecho decenas de ensayos clínicos en todo el mundo, ninguna vacuna contra el VIH ha tenido éxito. Ni han logrado prevenir la infección, ni reducir la carga viral. Los ensayos han sido cancelados uno tras otro. Y con cada cancelación, el desánimo se cuela en los laboratorios. Pero aquí no se acaba la historia, porque la ciencia no se rinde. Y hay nuevas ideas, enfoques prometedores, que podrían cambiar el juego. Uno de ellos, los anticuerpos ampliamente neutralizantes. Se trata de una clase especial de anticuerpos que algunas personas, muy pocas, menos del 1%, desarrollan de forma natural. Estos anticuerpos son capaces de atacar muchas variantes distintas del VIH, como si fueran la navaja suiza del sistema inmunológico. La idea es entrenar nuestro cuerpo para que los produzca, o directamente administrarlos como tratamiento. Y esto podría ser un paso clave hacia una vacuna funcional. De hecho, ya hay ensayos en marcha con vacunas que buscan inducir la producción de estos anticuerpos. Y aunque aún están en fases tempranas, los resultados preliminares son prometedores. Además, se están investigando nuevas tecnologías como las vacunas de ARN mensajero, las mismas que se usaron contra el COVID-19. Estas vacunas podrían permitir respuestas inmunitarias más personalizadas y adaptadas a cada persona. Incluso se barajan combinaciones de vacunas con inmunoterapia, para mejorar la respuesta inmune y frenar el virus desde varios frentes. Ahora bien, para que estas investigaciones avancen, se necesita dinero, recursos, inversión, porque las ideas sin apoyo se quedan en el cajón. Por eso, más allá de la ciencia, también hace falta voluntad política y social para empujar este proyecto hacia adelante. Hace falta educación, sensibilización y acabar con el estigma que todavía rodea al VIH. Mientras tanto, tenemos métodos de prevención que funcionan. El preservativo, la información, las pruebas rápidas y en algunos países, la profilaxis preexposición, PrEP. Un tratamiento preventivo que reduce drásticamente el riesgo de infección. La combinación de estos métodos ha demostrado ser muy efectiva para reducir nuevos casos. Pero necesitamos más. Porque aún así, la vacuna sigue siendo el gran objetivo. Porque sería la única forma real de erradicar la infección a largo plazo. ¿Y lo conseguiremos? Yo quiero pensar que sí. Porque si hemos llegado a secuenciar el genoma humano, si hemos diseñado vacunas en meses, si hemos mandado sondas fuera del sistema solar, podemos con esto. Pero no sin esfuerzo. No sin apoyo. Y no sin la voluntad de seguir adelante. Incluso cuando el camino es largo y cuesta arriba. Y por cierto, si has llegado hasta aquí, te lo has ganado. Dato curioso. ¿Sabías que hay personas que tienen una mutación genética que las hace resistentes al VIH? Se trata de una mutación llamada CCR5-Delta-32. En pocas palabras, esta mutación hace que el virus no pueda engancharse bien a las células. Es como si el VIH tuviera una llave, pero no encuentra la cerradura. Esas personas son inmunes al virus y están ayudando a los científicos a encontrar nuevos tratamientos. Impresionante, ¿verdad? Así que, si has aprendido algo hoy, si este vídeo te ha hecho mirar el VIH con otros ojos, comparte este conocimiento. Porque el conocimiento compartido es poder. Y en este caso, poder para salvar vidas. Gracias por acompañarme en este viaje por la ciencia, el cuerpo humano y sus secretos. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar en los comentarios qué te ha parecido. ¿Crees que veremos la vacuna contra el VIH en los próximos 10 años? ¿Te ha sorprendido lo que has aprendido hoy? ¿Sabías todo esto del virus? Yo soy Constant y esto es Secretos del Cuerpo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si el sistema inmunológico quiere, claro. Hasta pronto, cerebritos. ¿Puedes transformar tu salud y descubrir los secretos de tu cuerpo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad exclusiva. Conviértete en miembro para acceder a contenido anticipado, asesorías personalizadas y beneficios únicos. No te quedes fuera. Transforma tu vida hoy con Secretos del Cuerpo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este vídeo te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora. Activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este vídeo, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu salud está en tus manos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!